Ah! Ah! ¡Esta bolidad! ¡De final boss! ¡Gajajajaja! ¡No! ¡Voz! ¡Se gira! ¡Mira esta caajón! ¡De final boss! Seguro A ti se te olvida A ti se te olvida A ti se te olvida No, 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 escúchame A ti se te olvida que el final boss fui yo No tú, fui yo Merga, cabrón